Ha sido modificado genéticamente. Más fuerte. Más rápido. Más inteligente que las personas normales. Se llama 47. Viene a matarte. Encuentra a la chica, cueste lo que cueste. Ella es la clave de todo. ¿Sabes por qué sigues viva? Porque decidí no matarte. Pero ellos lo harán. ¿Por qué quieren matarme? Formamos parte del mismo programa. Quieren lo que está en nuestro ADN. Está bien, desátame. Eres igual a mí. Desátame sola. Dime cómo crear un agente. No quieres un agente. Quieres un ejército. 47, eres una leyenda, pero yo soy mejor. Impresionante, ¿no? Muy pronto. Tiene armadura corporal de titanio subcutáneo. La ventaja de un agente no es su cuerpo, es su mente. ¿Qué vas a hacer? Haré pedazos este programa y tú vas a ayudarme. No sabrás lo que te golpeó. Hitman, agente 47. Señor director. Sabe quién soy. Próximamente.